¡Adiós! Trabajo de sol a sol y a veces termino de madrugada Pensando en mi linda flor para que no llegue a faltarle nada Pasando por las veredas hasta llegar hasta los maizales Cantando con los arroyos, con la florezca y los animales Por amor a mi pueblo, por amor a mi pueblo Por amor a mi pueblo, de día trabajo y de noche velo Por amor a mi pueblo, por amor a mi pueblo Por amor a esta tierra donde descansa papá y abuelo Te voy a pedir dos cosas antes que sea demasiado tarde Que lleves muy bien tus cuentas y no pretendas familia grande No digas que no te quiero, solo pretendo vivir mejor Y darte a ti y a mis hijos es lo que jamás he tenido yo Por amor a mi pueblo, por amor a mi pueblo Por amor a mi pueblo, de día trabajo y de noche velo Por amor a mi pueblo, por amor a mi pueblo Por amor a esta tierra donde descansa papá y abuelo Por amor a mi pueblo, por amor a mi pueblo Y esta es mi tierra caliente guachés Soy hombre como el más hombre, planificar no me quita nada A nadie le pido fiado y vivo más que de pan y agua Soy dueño de mi caballo, de mi cosecha y de mi jacal No tuve escuela de niño pero aprendí por mi voluntad Por amor a mi pueblo, por amor a mi pueblo Por amor a mi pueblo, de día trabajo y de noche velo Por amor a mi pueblo, por amor a mi pueblo Por amor a mi pueblo, por amor a mi pueblo Por amor a mi pueblo, de día trabajo y de noche velo Por amor a mi pueblo, por amor a mi pueblo Por amor a esta tierra donde descansa papá y abuelo ¡Gracias!